Hemos atendido a más de 1.300 familias con el programa Puente de Desarrollo en Aguela. Por ejemplo, la Caja Magnificia por la Pensión, con el régimen no contributivo y aseguramiento del Estado a 873 familias en Aguela. FONAR, el Fondo Nacional de Becas, le apoya a 860 familias. Entonces, tenemos un desarrollo muy grande del programa Avancemos, de Bienestar Familiar, Capacitación Técnica. Solo con la beca Avancemos se atendió las necesidades de educación a 40.000 personas, la beca Avancemos, 17.109 familias, 12.400 millones de colores. La provincia de Aguela y la provincia donde se han entregado más bonos de vivienda en este gobierno, más de 8.500 bonos de vivienda, una erogación superior a 68.000 millones de colores. Proyectos como la viga en Grecia, como el proyecto La Torre en los Chiles. Y hemos entregado una cantidad histórica muy importante de transferencias educativas en Aguela, 64.178 millones. El CTP de San Rafael, una inversión solamente ahí de 6.4 millones, beneficiando 900 estudiantes. 1.5 millones de colores en la Escuela de San José de San Carlos y 1.5 millones de dólares en la cancha Mundo Sur, en el CTP de Carrizal. Y así podría seguir. Bebais en Pasitos Rayales, en Pasitos Rayales, en Santa Edudas de Grecia, en Carrizal de la Abuela, en Upana. Los CTP de la Mundo Sur, tienen a más de 27.000 niños. El servicio de consulta externa de la Escuela de San Rafael de la Abuela, que estamos inaugurando precisamente esta tarde. El trabajo que se está haciendo en el Instituto de la Abuela, que también visitaremos esta tarde, pero es muy importante. Los ventiladores pulmonares y otro tipo de equipamiento de primera línea para los hospitales de la región. Y los programas de emplea, el Instituto Nacional de Aprendizaje, atendió a más de 114.000 alapurenses en estos años. Y hemos visto crecer los acueductos en Palmares, Santa Junta, Antena, San Roque. La construcción del tanque red con un costo de 53 millones de colores en Grecia. La delegación policial en Palmares, en el centro de la Abuela, en Buenos Aires. La delegación en Naranjo. Y después obras importantes como el arranque, perdón, la construcción de una, de una, de la Punta Norte, y en la carretera Naranjo-Florencia, el fin de la carretera Chalamán de Marca, Puerta de Cobre, y más de 4.400 millones de colores en el programa de Vir Cantona. Y eso sí, internacional, el esfuerzo que se hizo para vender los desastres y los dados, primero por el huracán Otto y después por la Comunidad Tropical Nate, el huracán en la zona norte de esta provincia y Nate en todo el país. Esto lo digo no para...